Presentamos el editorial, hoy titulado, vacuna para el teteo. La primera dama, Raquel Arbaje, exhortó a los jóvenes a vacunarse si quieren teteo y coritos, al destacar el esfuerzo del gobierno para adquirir las vacunas. Al hablar ante un grupo de personas en Pimentel, Arbaje conectó las expresiones con los jóvenes que estaban presentes y para motivarlos le dijo que no podían ingerir alcohol hasta tres días después de vacunarse, como lo establecen los protocolos de salud. Pero a la primera dama parece que se le olvidó que hasta que no sepamos completamente todo sobre el comportamiento del virus, las personas, incluso después de la vacunación, deben tomar precauciones usando mascarilla, lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento físico. Porque incluso si tienen una infección asintomática y puede que no se enfermen porque recibieron la vacuna, aún podrían contraer el virus y contagiarlo a otras personas. Por lo tanto, debemos asegurarnos de controlar la propagación de la infección, según afirman especialistas de la Organización Mundial de la Salud. O sea que no hay vacuna para el teteo. No se confundan. Hasta el próximo comentario.